Para hablar de esta subjetividad resultado de un viaje y de esta sabiduría que no tiene que ver con la sabiduría del conocimiento normativo que aparece en los libros, no una sabiduría oficial, sino la sabiduría del ensayo-error, la sabiduría de cualquier animalito que para aprender a estar en su medio, prueba, se confunde, le muerden, le arañan, encuentra una manera de relacionarse con el medio y con los otros. Entonces a mí me interesa mucho esta sabiduría, de nuevo, que rechaza los grandes monumentos del saber. Entonces es una sabiduría que viaja desde un desengaño hasta esas estrategias mínimas que hablábamos de las herramientas de explorador y su candil, unas herramientas rudimentarias para incidir sobre la materia, para transformar la materia, para abrirse paso y para ver. Pero al mismo tiempo, aunque haya desengaño, aún espera oír cantar a las ballenas, espera de alguna manera cierto contacto con lo sublime, cierta sublimación, cierta manifestación de belleza más allá de lo que está viendo en el presente. Es decir, es un hábitat, el presente, de manera absoluta, lo inmediato, pero sin decir que no a la posibilidad de la sorpresa, de la sublimación, de una belleza mayor. Sueña un viaje como un ahogado o un iceberg. Sueña un viaje, sigue soñando, pero desde un punto de partida totalmente desposeído, ¿no? Desposeído de muchas cosas. Hay que sacudirse de mucho peso, de mucho bagaje para poder soñar un horizonte, ¿no? Vuelto a la amnesia, el olvido, como también este proceso de dejar peso. Olvidar, entiendo que pasa por olvidar muchas cosas, desde la educación, algunas veces, hasta las vivencias que más igual pasión nos producen y a las que nos agarramos melancólicamente casi, ¿no? Con toda la memoria, cargando todas las memorias de lo bello vivido, no se puede hacer casi ningún viaje. Lamentablemente somos todos muy fetichistas, generalmente, hasta que llegamos ya a un punto donde el fetiche nos aplasta el pie. Y tendemos a querer acumular todo lo bello, todo lo bueno. Vamos haciendo como equipaje, equipaje y atravesamos la vida acumulando. Sobre todo cuando escribimos es una tendencia muy sencilla, ¿no? El querer apuntarlo todo, no perder aquello que me dijo, aquel momento que viví. Pero no, para llegar como un ahogado, como un iceberg, hay que estar sin todo eso, con cierta amnesia de lo bueno también, no solo de lo malo, no un olvido de lo traumático, sino también un olvido de lo bueno. Entonces, esta subjetividad del desprendimiento me parece preciosa y me gustaría que me pudieses y que nos pudieses comentar un poquito más. O me parece que también que no he pillado nada y que esto me lo acabo de sacar y ahora mismo de vestido. Bueno, yo empiezo por decir que no tengo tu erudición. Bueno, no, no, erudiciamente. Bueno, solo te puedo mi parte en este sentido decir que en la vida venimos en manual de instrucciones, que no las tenemos que ingenieras para todos. Porque la primera vez que te enamoras, la primera vez que sufres, la primera vez que te pasa alguna desgracia o que eres feliz. Todo eso son situaciones que, de alguna manera, tanto lo bueno como lo malo, pasa, acaba pasando. Todo eso nos proporciona un material con el que se supone que nos va a ayudar a ser más felices el día de mañana o más adelante. Pero ocurre que no es así tampoco, puesto que a pesar de que intentamos llevar un orden cronológico en los días, en los meses, en los años de la vida, como mirándolo de obligaciones y de situaciones cotidianas, digamos, hoy día de esto, mañana tengo que hacer aquello, digamos, todo en un cierto orden, eso no significa que tenga que ser así, necesariamente. Por supuesto que la existencia es algo efímero y es algo prestado. Por supuesto, entiendo que cada día que nos levantamos, si no viviéramos en un sitio concreto, de una manera concreta, no llevaríamos una trama aislada... No sé, es tan... No sé, es tan... De esta manera, ¿no? En un plan de evacuación. Sí. Entonces, pues entiendo que... Que es así, ¿no? ¿Cómo ocurre, no obstante, esta manera de comprender que verdaderamente existe la posibilidad de vivir sin plan? Porque hay varias imágenes a lo largo del libro en las cuales celebras un poco la falta de protección. Y es curioso porque generalmente construimos nuestra vida acumulando estrategias de protección hacia el futuro, hacia un futuro posible y proyectado. Pues tenemos un seguro para la casa, un seguro para el coche, pagamos la seguridad social para poder tener una pensión, queremos seguir asegurando, asegurando, asegurando. Y esta compulsión tiene que ver con el miedo, desde luego, ¿no? Del que hablabas. El miedo opera y la manera de que el miedo se vaya adormeciendo un poquito, a veces es tener estos planes de evacuación como quien dice, en el momento en el que pase esto yo ya tengo lo otro. Entonces, lamentablemente, como animalitos con la enfermedad abstracta que tenemos, tenemos esta capacidad de ver posibles horizontes, pero no solamente eso, lo que genera el miedo, sino los discursos, obviamente, del mundo, que también alimentan ese miedo, porque así alimentan el consumo. No es únicamente nuestra capacidad para prever y apoyar un futuro más a salvo, sino también toda la publicidad y los mensajes que estamos recibiendo constantemente de ten cuidado, asústate, porque esto es lo otro, ¿no? Pues desde la medicina, que ya para bien, pero también para mal, tiene la tendencia hacia la prevención, que se basa en monitorización constante del cuerpo, ¿no? Pues todos esos planes que parece que están ahí para relajarnos, para que el miedo se quede un poco dormidito, tú de alguna manera, o yo entiendo, que en tu vitalismo invitas a no planear tanto, es decir, sin paracaídas, sin paraguas, enfrentarse al instante, a la vida, ¿no? Entonces, ¿cómo es ese proceso en el que tú llegas ahí? Bueno, pues yo a través, precisamente, de la experiencia, ¿no? De la experiencia y de ser sincero con uno mismo. Pienso que en el fondo todos, cada uno lo ve consigo mismo, ¿no? Al lado de la vida. O lo va siendo. Entiendo que no, que es mentira, que es todo lo que nos dicen, porque como tú dices, está todo orquestado y todo preparado, y bueno, somos una sociedad de la apariencia y nadie nos puede asegurar ni que un seguro nos va a salvar de nada porque a veces no se llega ni a la edad que tienes que llegar a estar a qué tal, etc. Estamos de manera provisional y las posibilidades son más variadas y más y menos estables de lo que creemos. La vida lo demuestra. Yo cuando, a mí, yo no soy una persona envidiosa, no me tengo como una persona envidiosa, y solamente cuando en los documentales he visto alguna vez alguna tribu que vive todavía, como quizás no debimos de dejar de vivir nosotros, sí que me ha dado envidia, porque a pesar de no tener nada y de vivir día a día buscándose la vida, son felices. No sé si alguien puede, con seguro, o con propiedades, o si alguien puede llegar a eso. Bueno, me parecería bien, pero de momento no lo veo por ningún lado, porque si tienes, resulta que estás pendiente de que tienes y de que te da miedo que no te dejas de tener y si no tienes, que quieres tener. Nos complicamos la vida y la sociedad en la que vivimos nos lo complica más también, ¿no? Entonces, aparte de que tiende a hacernos individuales, a separarnos unos de otros, uno no debería de ser así, pero nada, deberíamos de vivir todos unos con otros. Porque el calor humano lo necesitamos todos. Entonces, vivir tan aislado al poder le interesa, porque así nos es más fácil manipularnos. Si la gente viviese un grupo de gente, a lo mejor un teléfono tendrían parado a sobrevivir, por ejemplo. Sin embargo, si me individualiza, pues nos dicen que no tenemos que tener un teléfono, con lo cual, pues, el negocio lo tienen asegurado. En fin, he vuelto un ejemplo solamente. ¿Qué opinas, por ejemplo? Porque también hablabas antes de la culpa, ¿no? Me interesa también ese movimiento que ocurre cuando culpas al otro de no haber organizado sus protecciones, ¿no? Muchas veces hay una respuesta hacia la persona vitalista que verdaderamente responde al miedo no jugando a los juegos del miedo, diciendo, mira, verdaderamente voy a ignorar esta tensión constante y para ignorar esta tensión constante no puedo negociar con el miedo. No puedo ir pagando a plazos, no puedo ir comprando cositas para que el miedo esté tranquilo, porque nunca termina esta cadena. Hay un movimiento radical de esa ecología mental que sería simplemente lo que estamos hablando. Yo decido ignorar la idea de amenaza, porque hay tantas ideas de amenaza en todas partes que nunca voy a poder pagar suficientes seguros para gestionar todas ellas, ¿no? Entonces, muchas veces ocurre que la sociedad te señala con el miedo cuando te ocurre algo, ¿no? Hay como, bueno, pero claro, es que esta persona fumaba, es que esta persona no tenía un seguro. Parece que quedamos todos más tranquilos cuando podemos decir, oh, culpable, culpable de algo, todo el mundo es culpable de algo. Y entonces hay esta idea de responsabilidad sobre todo lo que te pasa. Ah, no, es que no comía ecológico, si no es que yo le vi aquel día. Entonces, ¿qué nos dice esto también de la ecología? Precisamente, como tú lo comentabas, como grupo. Si la gente está comiendo cosas cancerígenas, ¿será que falla algo en la ecología social que permite que la gente pueda ir a una tienda a comprar cosas cancerígenas, ¿no? Entonces, yo creo que hay mucho de esta diferencia entre el individuo que lo hace bien, la heroína o el héroe que tiene todos sus seguros y que se cuida y que entonces merece tener una vida larguísima, y luego culpabilizar a la persona que toma otra alternativa radical contra la cultura del miedo, que es decidirse al vitalismo, vivir, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, pero bueno, ya está en uno, está en uno. Yo desde muy joven hubo aquí cosas que empecé a ver muy claras, no sé por qué, porque cada uno, por las circunstancias vitales, por las experiencias, cada uno va sacando sus conclusiones de la manera que sabe, con las herramientas que trae, etc. Yo, por ejemplo, cuando vi morir, cuando vi, yo he vivido muchos años en Roquetas de Mar, en un pueblo de Almería, y cuando yo llegué a Roquetas, aquí yo era, cuatro cortijos, muchos bancales, y en fin, y todo hecho por muy, muy malas condiciones, ¿no? Y la poca gente que vivía allí todavía mantenía el rito de la muerte como algo absolutamente desolador, ¿no? Y claro, yo, entonces la gente, no sé tantos años, que esto hasta se ha seguido haciendo, se velaba a los difuntos en la propia casa donde había vivido. Y yo de niño observaba cuando una persona mayor moría y veía la desesperación que tenían todo alrededor y yo me preguntaba que no debería tener mucho sentido o sea, ser algo tan serio cuando la gente se moría. O sea, entendía que era parte de un proceso, de una etapa, de un... En fin, quiero decir, hay momentos en los que, según el tema, tú también tienes que añadir tu propia intuición o tu propia conclusión de las situaciones, ¿no? Y la culpa, en mi generación y después también, y bueno, se sigue llevando, si no de una manera o de otra, se la disfraza de muchas maneras, pues hay que deshacerte de ella lo más rápido que se lo hace. No somos culpables de nada. Cuando uno hace las cosas deliberadamente mal o contra alguien, uno no es culpable de nada. No me siento culpable de nada. Y si no llego, dejo de llegar, yo estoy acostumbrado a que se me haya visto mal desde siempre por mi forma de hacer y por mi gusto íntimo o por lo que sea. Siempre he sido muy rebelde, he ido a mi bola, he sido más o menos feliz, pero no me siento culpable de nada. Ni le debo al nada a ningún cura ni a nadie. La culpa y el miedo que estábamos hablando sobre ambos tienen en común que no el miedo en general, sino el miedo ligado a las ideas son mecanismos que de alguna manera se imponen y se introducen en la subjetividad a través de la educación. No nacemos con culpa ni nacemos con miedo a determinadas cosas. Entonces, estos dos factores que atentan directamente en realidad contra la ecología mental, el equilibrio mental, afectan a la vida de manera radical y a los cuerpos, aparecen en el libro y aparecen junto con otra cosa que es fundamental, que es el cuerpo que está ensamblado en una lógica del trabajo productivo que tiene que ver con determinadas horas al día tu cuerpo tiene que estar ligado a una actividad que va a generar un beneficio que va a permanecer ahí pero va a permitir la vida hasta cierta medida porque muchas veces hacemos las cuentas y tampoco sale lo que quita ese trabajo y lo que favorece la vida y lo que erosiona la vida. Entonces, hay una cosa que para mí me parece fundamental, sorprendente y bellísima también a la hora de leer este libro que es el hecho de que, si se puede contar, Antonio lo escribió trabajando en un parking donde estaba encerrado en un cubículo, muchas veces no teniendo relación de intercambio humano, más que nada su cuerpo tenía que estar en ese espacio aunque no hicieses nada igual durante horas, pero su cuerpo tenía que estar ahí. Y entonces me parece bellísimo como en esos momentos en los que el cuerpo pertenece al trabajo, aunque no sea para nada, en específico, aparece este libro y estas reflexiones. No sé si quieres contar cómo acabó lo del parque. Se acabó hace dos años casi. Yo se me está acabando el paro, por cierto. Y fue toda una experiencia, la verdad, porque estaba en una oficina ocho horas solo. El único problema es que me muera día que de noche y yo a las noches la necesito para dormir. Pero aparte de eso, muy enriquecedor. Ocho horas no tenés jefe, el encargado era un encanto de personas. Y te permite leer, te permite ver cine, te permite organizar tu tiempo y en esa entramedia pues escribir también. Y lo escribir lo tenía de antes ya, con lo cual llevaba esa carta en la manga. Pero realmente esa soledad que a veces no era bienvenida porque claro, cuando estás a la una a las tres de la mañana, a las cinco de la mañana, a las cuatro de la mañana y piensas que casi todo el mundo está durmiendo. Ahí es cuando también te plantean y te haces preguntas metafísicas. No es que me sintiera especialmente solo pero que eso no lo extraña para estar ahí en una oficina delante de una cristalera que con mucho puede haber pasado un poche y si viene alguien a estar borracho borracha y en fin, esto fue toda una experiencia y bueno, en ese sentido estoy agradecido porque me permitió escribir escribir este libro. pues yo creo que lo podemos dejar por mi parte con esta última pregunta y es sobre el placer porque en este vitalismo enorme hay placer al final al final del camino hay placer entonces te quería preguntar por este placer ¿cómo es? ¿en qué se diferencia igual del placer que aparece más encajado en la organización social del tiempo de la productividad del trabajo? ¿cómo es este otro placer? pues este placer es el que yo le deseo a todo el mundo porque resulta que dispones de tu tiempo que haces lo que quieres tú sí no al 100% pero casi que organizas tu vida como te apetece no es que no hagan nada pero lo que haces es lo que quieres hacer en fin no sé que no pueda decir nada más porque me parece una receta muy sencilla que ofrezco y sí el placer todo tenemos derecho a todo el placer del mundo todo muchas gracias gracias